El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, se ha referido al simulacro adelantado en las instalaciones del Palacio Municipal por parte de las autoridades de policía. Estamos desarrollando un ejercicio de plan candado en Barranca Bermeja para enfrentar el terrorismo, para enfrentar situaciones de explosivos, dificultades que conciernen con la seguridad de toda la ciudad. ¿Algunos de los equipos para dar un ejemplo de lo que se utiliza el talento humano, por supuesto, que cuenta nuestro departamento? Por ejemplo, ¿este equipo para qué funciona? ¿Cómo está conformado el equipo? Esto es un inhibidor de frecuencia, el cual no sirve para bloquear todas las frecuencias de celulares, radios. Esto se hace con el único fin de bloquear señales en caso de que el elemento explosivo pueda ser activado a control remoto, ya sea por un celular o por algún dispositivo que se pueda activar remotamente. También contamos con un traje antiexplosivo, el cual nos permite a nosotros realizar el trabajo de una manera segura y evitar que los fragmentos que se puedan salir en el caso de la activación de un artefacto de estos, pues nos hagan daño a nuestra integridad. Contamos con otros equipos como gancho y cuerda y elementos para manejar paquetes a distancia. El mandatario de los barranqueños explicó que estas actuaciones de la policía se dan en la prevención del delito. Gracias por ver el video.